Mi nombre es Violeta Pacheco, mi empresa es Tejidos Peruanos. Cuando yo empecé en el rubro textil y acudí a los talleres, el 90% estaba liderado por hombres. Y decidí hacerlo como un reto, ¿no? Y empecé a darme cuenta que yo podía darle oportunidad a otras mujeres. Por eso en nuestro equipo contamos con el 80% de mujeres. Encontré en el EYEXPORTA un eco a una dinámica común que tenemos las mujeres. Ponerse en tu lugar y dice, yo sé que cuentas con tiempo para tu casa, para tu familia, entonces me voy a adecuar a ti para esas capacitaciones que sabemos que necesitas. Siempre nos quedamos en un pasito atrás con la idea de exportar porque no manejamos el tema de logística. Y el EYEXPORTA nos enseñó a cómo hacerlo, hacer sentir a ese cliente que podía comprarnos sin tocar el producto. Y gracias a ello es que nosotros contamos en este momento con la marca País, con la marca Alpaca, somos socios de La Haya. Qué mejor aliado que un programa a la medida que conoce tu realidad. BICENTENARIO DEL PERÚ BICENTENARIO DEL PERÚ 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.